Un hijo es lo más valioso en el mundo, pero muchos padres de familia son omisos cuando de seguridad vial se trata. El Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes destaca que en México la primer causa de muerte en los niños de entre 1 a 4 años son los accidentes automovilísticos. Los niños no se aseguran debidamente a un vehículo. En Sinaloa la Ley de Tránsito y Transportes en el artículo 90 obliga a situar a los menores de acuerdo a su peso y edad en la parte posterior de un auto y sillas especiales. El jefe de urgencias del hospital pediátrico Edgardo Tostado Morales refiere que los niños son más vulnerables ante los impactos y muchas consecuencias fatales podrían evitarse mediante la conciencia vial. Si los papás desconocen o algo pues acercarse a su pediatra, acercarse al médico para que les explique cuáles son los asientos recomendables, cómo se deben de colocar en el automóvil, en qué parte se deben de colocar y hasta qué se deben de utilizar. Utilizar el cinturón de seguridad protege en un 90% la vida de los ocupantes de un vehículo. Por su complexión los niños son más afectados durante los impactos, en especial si carecen de sillas especiales o cinturón de seguridad. En ocasiones hay traumatismos reencefálicos que posterior, inmediatamente posterior al trauma, las lesiones no son tan evidentes, sino que las lesiones se pueden empezar a presentar horas o incluso días después y pueden ser lesiones de gravedad. Por eso es que recomendamos que ante cualquier tipo de accidente pues acudir inmediatamente al hospital. El Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes recomienda colocar aditamentos para el auto de acuerdo a la edad y peso del niño. Para las noticias, imágenes de Cristian Viorato, reporta Damaris López.